Están los que usan el mismo uniforme, los que hacen promesas, los que imploran al cielo, los que creen en sus metas. Y están los que pedalean, aun cuando sus piernas tiemblan, los que siguen luchando cuando todo parece perdido, convencidos de que la vida misma es un desafío. Sufren pero no se quejan, porque saben que el dolor pasa y el sudor se seca, el cansancio termina y el trofeo apremia. Pero hay algo en ti, amigo, que no desaparecerá. Ser el orgullo para tu familia y de tus compañeros, lo que te hace diferente en espíritu, la determinación de haber alcanzado una cima, una cima a la que no se llega superando a los demás, sino superándose uno mismo. Descanse en paz, amigo Galavís. Descanse en paz.